holis buenos días hoy le tengo 24 horas conmigo aquí en puerto plata la verdad me desperté ya hace como media hora o 15 minutos porque estuve revisando las redes ya que ustedes saben que yo grabo con mi celular tengo otro y para que no me traigo la computadora cuando estoy aquí pero voy a hacer lo más real posible voy a mostrar todo lo que hago aquí y todo lo que haré hoy y ya lo que voy a hacer es levantarme ya definitivo hola hola ahora lo que voy a hacer es ir a la cocina a prepararme con desayunito bien suave y luego voy a lavar vamos estoy ya estoy aquí deja ver que me preparo me voy a hacer un licuado de avena con frutas o sea me voy a comer las frutas separadas como he dicho me voy a hacer un licuado y veo que ya no hay avena entonces lo que voy a decir es que voy a hacer las frutas con un vaso de leche y aquí está mi desayuno manzana cherries y i use uvas verdes i sorry for mis muñas y un vaso de leche entonces mi desayuno le puse un poquito de miel pero un poquitito solamente ahora lo que yo voy a hacer es ver un capítulo de marco y carla de la serie que tiene a break to his makeup lo voy a dejar por aquí su canal en youtube y yo veo mucho este programa porque esto me ayuda a cuidarme y a no confiar en nadie ya que hay mucha gente loca señores mucha gente loca y uno todos los días está en peligro de morir ahora voy a ver esto y a disfrutarlo junto con mi desayuno ahora lo que hice fue ponerme a lavar porque tengo algunas prendas sucias, algunas rotas y por eso voy a aprovechar hoy el día está sunny so beautiful today it's gonna dry so so fast y ahora yo me voy a bañar y después vamos a ir al super a comprar algunas cositas que me hacen falta para la comida de hoy so let's do it y ya yo me duché me lave el pelo y esto es todo me da muy fabulosa ahora me voy a poner mi filtro solar, mi tónico y let's go to the supermarket baby y 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 ya yo he cocinado veis un arroz con maíz una ensalada rusa pollo guisado y un jugo de avena con leche y limón riquísimo hay leche estranberry también so gracias a dios por los alimentos y y y ahora lo que voy a hacer es doblar la ropa que lave y después de conmigo y cenada solamente fregué y vino un capítulo de abrigo es médico y dure como una hora hablando con los celulares y ahora porque termino o sea que yo no he hecho nada como que como de grabar y y y ahora le quiero grabar este pedacito luego voy a leer por lo menos 15 minutos y después vamos a hacer el el work out de hoy y eso es lo que voy a hacer asi que y y y y ahora me voy a poner a leer un ratito ah no les dije que me pinté las uñas si me le pasas más encima porque no tengo el tono pero por lo menos se ve mejor ahora voy a terminar de leer este libro y continuar con este que lo debo terminar en una semana so deja ponerme a leer e e iba a poner mi rutina pero el internet está dañado así que la voy a hacer a mi manera a lo que yo me acuerdo asi que vamos a work out aquí tengo mis bandas son muy buenas es de la marca Everlast le digo que son muy buenas y bien caras que salieron 800 pesos pero imagínense por esto pero hay una gel a más fuerte una más liviana y otra intermedio esa tiene como entre las dos liviana y fuerte y yo voy a usar esta la más fuertecita para levantar esos glúteos y ya terminé de hacer mi workout hace unos minutos ahora voy a salir a correr junto con mis amigos y hablamos al rato y nada mis chicos y chicas esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado que compartan y se suscriban que yo me voy a dormir porque soy sumamente cansada los quiero bye bye y y y y y Gracias.